Acude un reporte emitido a las corporaciones policíacas, a las autoridades ministeriales sobre el asesinato de una mujer con disparos de arma de fuego en la comunidad Palma Sola perteneciente a Coatzintla y hecho que ha motivado el arribo de elementos de Fuerza Civil y Policía Federal a la comunidad Palma Sola donde se ha acordonado el área. Efectivamente se ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer asesinada con disparos de arma de fuego. Es el reporte esta noche en Coatzintla, Veracruz. Estamos a la espera que arriben peritos de la Fiscalía General del Estado, criminalistas que habrán de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo sin vida y las diligencias correspondientes respecto a este hecho de sangre. Personal de conocida funeraria de Poza Rica ya se prepara en este momento para auxiliar en las tareas que llevan a cabo los peritos criminalistas del levantamiento del cuerpo sin vida y también de la búsqueda de evidencias en este sitio donde ha sido asesinada una mujer al interior de esta vivienda por sujetos desconocidos mediante disparos de arma de fuego. los vasos que usted observa en su pantalla indican la presencia de casquillos percutidos después de los peritos criminalistas del levantamiento del cuerpo.